Bien, pues miren, como le comentaba al principio del programa, tema, detienen a uno de los hombres más buscados en la República Mexicana, la tuta, ¿no? Un criminal sin duda porque lo hemos visto en videos, presunto criminal, le dicen algunos otros, pero ya está a disposición de las autoridades. ¿Qué sucede en Michoacán? Nos hemos preguntado. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, le agradezco mucho a la senadora Luisa María Calderón Cocoa, ella es una mujer michoacana activa y aguerrida en su estado, y conoce y tiene la sensibilidad de conocer lo que está sucediendo en su estado, por eso es que la hemos buscado para comentar con ella qué es lo que está sucediendo. Senadora, agradezco mucho el que nos tomó la llamada. Aquí estoy, con mucho gusto, Eduardo. Sé que estás viajando en carretera, inclusive que vas de Apatzingán y a otros lugares, pero sí nos parece muy interesante el conocer tu opinión y qué es lo que está pasando en materia de seguridad en tu estado. Con esto de la detención de la tuta, ¿cómo percibes qué se ha hecho en esta materia en tu estado y cómo percibes la recomposición del crimen organizado? Bueno, definitivamente lo primero que debo decir es que era necesario y estamos contentos con la detención de este hombre que hizo muchísimo daño, que durante mucho tiempo trajo el liderazgo de esa delincuencia, de esa mafia, pues, de la delincuencia organizada. Y que después empezó así como más cositas de la gran vinculación que hay entre parte de la clase política y el crimen organizado y que hoy vemos, por ejemplo, como un modelo muy claro en Ayotzinapa, ¿no? Actúan de la misma manera estos mantecatos, se meten en los procesos electorales, empiezan a decir con qué candidato sí, con qué candidato no, a cuál apoyan, a cuál inhiben, a cuál amenazan. Y una vez que están en campaña, pues, le facilitan el recurso, pues, cuando llega le dicen que crees que no era gratis, que ahora queremos que nos dejes la policía, que nos dejes obras. Y así, así han ido, pues, perfeccionando, o por lo menos es claro que así es como funcionan y así pasó en Michoacán, en varios municipios. Yo creo que en 2004, 2007 es que empiezan a hacer este tema, creo que 2007, 2009, 2011, y que, pues, eso permitió que se infiltraran, pues, por todos lados, ¿no? Lo que después pasó es lo que yo estuve anunciando, que estaba pasando, y que luego fue siendo cierto. Hoy reviene la escotuta y, bueno, pues, nos alegra, porque al final es la culminación también de un proceso largo de investigación. De muchos años, sin lugar a dudas. Recuerdo que en su momento se te había pretendido involucrar con este personaje. ¿Qué pasó con esta denuncia y qué hicieron? Recuerdo que por ahí había una persona, Javier Girón, que había hecho denuncia. ¿Tú tienes claro qué es lo que sucedió? Sí, hoy tenemos claro. Yo empecé a hacer una denuncia ya con un hombre ya pedido entre octubre, octubre del año antepasado, y en noviembre sale un video de este hombre con Girón del Toro, que en efecto había sido un candidato, y le dice, oye, ¿verdad que fue esta la que nos negoció? ¿Verdad que fue esta? Y el otro hace con su cabeza que sí. Yo hago una denuncia contra la tuta, y digo que le molestó que yo estuviera diciendo la verdad, y que entonces ahora había fabricado este video. Hoy sabemos más o menos los tiempos, y te acordarás de este Eliseo Caballero, que también le da clases de cómo hacer estas cosas. Yo denuncio a la tuta, ratifico mi denuncia, y hace algunas semanas me llaman para decirme que en efecto ya encontraron a Girón, a mí me preocupaba que me hubieran matado. ¿PGR? Sí, PGR, y me dicen que en efecto ya declaró, y me dicen que él en efecto dice que lo levantaron, que lo encapucharon, que lo llevaron a ese lugar que hoy reconoce que es la misma bodega que parecía su set de grabación de este Mentecato, ¿no? Claro. Y que rodeado de armas le dicen, oye, tú relajadito, nomás queremos que esta vieja se calle la boca, le queremos mandar una amenaza, refiriéndose a mí, ¿verdad? Claro. Y le dicen tú sígueme la corriente, tú di que sí a lo que yo te pregunte. Y entonces así es como fabrican esas pretendidas acusaciones. Y le mandan decir que me diga que ya me callé la boca. Ahora, ¿la PGR en el ámbito de sus atribuciones en la investigación, que logra ya obtener la declaración de Javier Girón y de estas personas donde se desdicen? No, bueno, lo que dicen es me levantaron. Ajá. Me levantaron, me obligaron a ir y me obligaron a seguirle la corriente a este que le dicen el viejón. El viejón. Que es la tuta. Así es. Claro. El maestro, dicen, ¿no? El maestro del crimen. Las autodefensas en el estado de Michoacán se siguen dando en lugares donde, pues prácticamente, o no hay o no llega la autoridad. ¿Qué opinión te merece el que las autodefensas se sigan dando en diferentes lugares de tu estado? Oye, depende de la región, ¿eh? Mira, yo creo que después de que las autodefensas ayudan, estas genuinas que se levantan y dicen si no hay que nos cuide, nos cuidamos nosotros, y que después de un año llega el gobierno federal y se permiten en un diálogo dejarse ayudar por los autodefensas y les dicen aquí está este, y aquí está este, y aquí está este. Sí. Me parece que eso fue un buen ejercicio que hay que reconocer que ayudó a descensar la crisis aguda que había de enfrentamiento, y eso, pues, fue trabajo del gobierno federal. Lo que siguió después me parece que no fue pertinente. Esto es decirle a los autodefensas, ahora sí que ustedes se convierten en nuestros policías y nos van a cuidar del crimen organizado, pues me parece que eso no era pertinente. Sí, la preparación principalmente, ¿no? Luego no hubo un filtro de quién era de los buenos y quién de los malos fue y se formó en la fila del perdón. Sí, porque si tuvieran una etiqueta en la frente donde dijera soy bueno, ya la hicimos, ¿no? Claro, porque además cuando descabezan a esta grandísima organización, pues se dispersan todos, se van a esconder unos, pero otros se forman en la fila del perdón y dicen, pues como aquí perdonan, aquí me formo. Que me perdone su señora, dicen, pero ahí voy, ¿no? Ajá, y bueno, no hay una... las armas le dicen a ver qué armas porta, cómo se llama y dónde vive. Claro. Pero es difícil recoger todas las armas y es difícil decirle téngala, pero en su casa no la vaya a sacar, ¿no? Tan violatoria una cosa como en la otra. Y luego, pues, les llaman comunitarios, luego les llaman guardias rurales, luego les llaman fuerza rural, luego fuerza ciudadana, luego nos dicen que los que traen uniforme son para inhibir el crimen, pero los que no traen uniforme y portan armas y te encajonan en una esquina, pues nos dicen que ellos son los de la inteligencia. En fin, hay... lo que hay ahorita en la seguridad es muchísima confusión. Y pienso, quiero pensar que el gobierno hoy está trabajando en un sistema de seguridad más cierto, más claro, con identificación clara. Sí. Y tú me preguntas si los autodefendes tienen sentido... bueno, hoy se llaman fuerza rural y ya viste que ha habido problemas. Hipólito está en la cárcel, Mireles está en la cárcel, y por otro lado, y digo, y los otros se convirtieron en fuerza rural, es un poco identificados, permitidos, acompañados por el Estado, ya no sé si están acompañados, pero hay otros lados, y sé que hay seis mil elementos del Ejército aquí, que ya es claro que el mando sobre estas fuerzas federales es el general Gurrola, pues el Ejército tiene una organización muy jerárquica y muy disciplinada, sé que han hecho algún cambio en el comando de Gapatzingán... Y sientes que se... perdón, ¿sientes que se van recomponiendo las cosas? Yo sé que hay veda electoral, pero quisiera que nos digas cómo percibes... No, eso sí puedo decirte. ...cómo percibes a tu sociedad. Pienso que mi sociedad estaba más tranquila hasta hace unos mes y medio, dos, que empiezan estos otra vez a tomar un poco de fuerza, ¿no? Y luego sé, pues, que el Ejército está haciendo este esfuerzo. Mira, la frontera con Colima y Jalisco es súper permeable, súper difícil. Y allá, por ejemplo, pues siguen los autodefensas, que les han invitado a convertirse en otra cosa y que están solos como los árboles de esa sierra, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿se justifican hijos? Depende. Tienen razón de ser, depende. Se están componiendo las cosas para definitivo, depende. Si el gobierno está ahorita construyendo un sistema de seguridad que dé certidumbre, pues eso va a impedir que los delincuentes, los organizados, se vuelvan a organizar. Claro, pues ojalá que puedan frenar a todos estos malosos ahí, ¿no? A mí sí me gustaría invitarte a este espacio para que pudiéramos ahondar más sobre lo que está sucediendo en el estado de Michoacán. Luisa María Calderón. Con mucho gusto, estoy a tus órdenes. Y agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario a la orden. Pues ahí tienen ustedes. La opinión y obviamente la percepción que tiene Luisa María Calderón como mujer michoacana de lo que está sucediendo en su estado. Sin lugar a dudas, todo esto lastima a toda la sociedad mexicana, no solo a este estado de la república. Es necesario imponer el imperio de la ley ante todas estas gentes malas que tanto daño le han hecho a México. Gracias.